Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y aquí estamos con Pablo, ¿qué tal Pablo? Muy bien Y estamos con Good and Evil, este juego que está en Verkami en campaña de financiación, tenéis un enlace aquí abajo en la descripción que os lleva directamente a la campaña de Verkami que ya ha empezado y que bueno, pues aquí tenemos un poquito un prototipo, aunque es arte casi todo final y vamos a hablar con Pablo, nos va a presentar un poquito de su editorial de Hooket Games, que aquí lo vemos y bueno, ya está grabando Lucía, ¿qué tal Lucía? Hola, muy bien Hola Pablo, bienvenido, ¿qué tal todo? Bien hallado, muy bien Pues Hooket Games, que tiene varios proyectos y uno de ellos es Good and Evil que ahora os vamos a enseñar cómo se juega, vamos a jugar esta partida pero cuéntanos un poco sobre ti, sobre cómo empezó todo esto de los juegos Vale, pues mira, empieza todo esto, pues como todos que nos gusta este mundillo de los juegos, desde el misterio los jueguitos que teníamos desde que hoy era la fuga de Goldick y demás Los clásicos de los 90, ¿eh? Tengo ya una edad, que parece que no, pero aquí somos de los 80V y el coche fantástico Y entonces, pasa el tiempo, te vas dedicando a tus cosas y de repente hay un boom de juego vuelve, te pica el gusanillo y quieres buscar tu grupo de gente que tienes para jugar y al final lo encuentras, porque cada uno tiene casados, familias y demás y al final terminas diciendo, pues voy a hacer aquellas ideas que yo tenía voy a desarrollarlas Y todo empezó con eso, o sea, sacando pequeñas ideas para tratar de generar con el grupo de gente que quedaba un poco de juego de volver a traerlos a una mesa y poder jugar con ellos y empecé a crear juegos Uno de ellos fue Good and Evil ha sido un juego sencillito de cartas para jugar con los sobrinos Empezó con eso también, que son un comodín Y nada, y el resto son ideas que he ido ya mejorando con tipos de mecánicas que me gustaban y temas que quería desarrollar con juegos y surgieron ya unas cuantas ideas Y has estado probablemente corta y moviéndolo en ferias y en eventos, ¿verdad? Sobre todo este prototipo Sobre todo este, al principio pensé en crear una imagen, una marca y digo, mira, a partir de ahí lo voy a intentar me abro un Instagram y me empiezo a mover por ferias descubro el mundillo de las ferias y que tienen posibilidades de andar con prototipos y ahí es como empecé un poco a meter más Eso es lo que te hace contactar con más gente y crecer un poco Te dan ideas, te dan formas de cómo construir o cómo mejorar incluso cómo funciona el mercado y cómo puedes ir metiendo y hacer creciendo todo esto conociendo editoriales ver cómo se mueven ellos y nada, poco a poco vas armando un poco una estructura que poco a poco va funcionando y llega el momento de saltar a un verkami y claro, decir, oye, ¿hacia dónde va esto? Vamos a darle vida Y eso es lo que vamos a hacer con este Kuta Neville, ¿verdad? Veo que tienes otros prototipos que los voy a enseñar muy rápidamente Sí, sí, para ver ahí la idea era que yo quería sacar un verkami para empezar ya a relanzar todo esto y elegí tres el Guda Neville por ser el más sencillo a la hora de meterme por no tener ese vértigo inicial de vamos a ir con una cosa más sencilla para manejar en fabricación y demás con Guda Neville por eso elegimos esto pero luego había un par de ellos más que dio la casualidad que fueron finalistas en Granada en la Mipper Factory de Granada el año pasado con Exorcismo estuvimos allí de finalista y este año volvimos otra vez con este de Cards of Roma que este Cards of Roma si alguien me ha visto por Instagram se habrá dado cuenta que al final hemos tratado de quitarle seriedad al asunto que el Guda Roma era como muy imperial y lo hemos hecho como un poco más amable llamándolo Cards of Roma a mí me gusta, me gusta cambiar exactamente igual solo que vamos con gatitos y luego un poco con el estilo gráfico y de ilustración de Guda Neville que al final lo hago yo todo una de las historias era que una de las complicaciones que tiene todo este mundillo es que tienes que encontrar de todo quien te lo fabrica quien te monta el arte final quien te hace los diseños gráficos quien te hace la ilustración y al final de la casualidad yo trabajé mucho tiempo en publicidad y sabía un poquito de todo y al final lo que me hice fue yo mismo las ilustraciones entonces animado ya por el por el Guda Neville que lo tenía terminado hice el cambio con las cartas con el Cards of Roma esto ahora mismo es un prototipo porque estoy también trabajando algunas mecánicas me gusta el arte yo creo que está muy bien y tiene ese punto de los fondos Ana Barbera antiguos entonces y darle el toquecito simpático a los a los gatos también pensando un poquito más allá de que esto se pueda convertir en algo físico o sea y hablo de no solo unos muñecos de peluches sino figuritas que funcionen para poder colorear que eso estoy pensando ya lo diré luego si a lo mejor vamos también con alguna sorpresita de muñecitos con estos dos caballeros bien y en cuanto a la campaña puedes contarnos algo de la aportación de si hay recompensa temprana early bird que se llama o bueno o que la gente entre y lo vea también claro estamos haciendo todo el desarrollo que habíamos planteado pensando también en el early bird entonces había como tres líneas una la típica la clásica que por un precio un poquito más barato te haces un early bird las 72 primeras horas pero también habíamos pensado 72, 24 y por qué no 48 hacer como tres tramos entonces está planteado si se entra uno en la campaña va a haber tres tramos si llegas antes vas a poder beneficiarte de algo más si pasan dos días un poquito menos pero tendrás beneficio y el último día ya algo menos pero tendrás el clásico early bird y luego es una cosa que tenemos ahí de sorpresa que son unas cartas que todavía estoy ahí pensando si va a ir para tienda o para el mercado final hay que recordar que cuando grabamos este vídeo aunque vosotros ya lo veis con la campaña empezada nosotros estamos grabando un mes o dos antes de que empiece la campaña eso nos permite adelantarnos un poco a los acontecimientos pero publicar el mismo cuando queramos y lo único que hay datos que todavía no están definidos de todo he ido me ha asomado y he visto que parece ser que va a haber un par de de addons creo que puedo meter y de recompensa si avanzamos sí va a haber recompensas de el producto final va a tener una serie de calidades básicas yo estoy trabajando para que la base ya sea alguna cosa que haya un UBI que haya unas cartas que estén en lo diré en las satinadas estas las ¿Foil? no las foil no es que se llamaban antes de una manera aquí en España pero da igual las cartas buenas cartas buenas el nombre oficial tengo el sol bueno y el las linen ah las linen linen que llaman en la fábrica que son las que utilizan pues eso las manciones de la locura y el Fantasy Flight que tiene la texturita si puedo hacerlo con todo eso y lo planteamos de esa manera la calidad inicial la primera recompensa va a ser esa que guay a partir de ahí va a haber recompensas de ir mejorando el producto o sea contenido o sea que el interior sea mejor que haya un que hacemos pues el interior a lo mejor impreso cuando lo veáis todo habrá sido calculado perfectamente pero vamos la idea es siempre llegar a una calidad que sea pues pasamos por la campaña y le eches un ojo a ver cómo va y luego las cartas foil y el yate a los primeros 200 lo que te decía para las tiendas que quiero hacer una ventaja para las tiendas hacerle varios paquetes pero que el producto que le llegue a las tiendas tenga como un extra más de esas tiendas que hayan aportado en la campaña puedan ofrecer el producto con un extra más a los que le compren a ellos pues vamos a jugar este juego es un juego para dos jugadores ¿verdad? pero tiene también un modo solitario dos jugadores y un modo solitario para que se compren un juego sencillito y si un día no encuentra nadie con qué jugar y le pica algo he encontrado una manera de que no se pierda la esencia del juego porque todo lo que hago intento siempre buscarle un modo solitario que no sea meramente un bot sino que tenga todavía alguna cosilla que pueda funcionar solo y que respete la esencia del juego sin crear otro juego diferente pues empezamos me dicen mira primero tengo que poner las gafas porque lo veo ya de cerca a ver el juego es sencillito se te han quemado los ojos de mirar al diablo sí el poro de culpa la culpa la tiene paso del tiempo vamos a tener un pequeño manual nada sencillito para explicar un poco qué hay en qué consiste la 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 mecánica de juego ejemplos para que se entienda y las los diferentes trigger que tienen ciertas ciertas cartas porque el juego tiene dos jaulas una para el que elija el bando de los ángeles y otra para el que elija el bando de los demonios y el objetivo del juego es coger cartas de un mazo común que vamos a llamar limbo del que vamos a coger cada uno dos en su turno y en tu turno de estas dos y una que cojas en el tuyo vas a decidir cuál meter aquí vas a meter una en tu en tu jaula lógicamente yo si soy el demonio lo que quiero es atrapar la mayor cantidad de ángeles ¿vale? entonces yo coloco aquí un ángel entonces automáticamente pasa mi turno al oponente el oponente va a decidir si me ataca la jaula o no si tú me atacas la jaula quiere decir que levantas la carta que yo tengo aquí si es un ángel una carta tuya porque vamos no lo he dicho pero aquí solo hay ángeles y demonios hay ángeles que tienen van por libre y hay demonios los ángeles igual hay ángeles que tienen que van así por libre y luego hay ángeles y demonios que tienen un texto o una acción estas acciones se corresponden con 8 acciones diferentes que van a activarse en función de si me lo levanta el contrario o no ¿vale? entonces esto es lo que hay dentro del limón lógicamente ahora cuando bajamos la partida pues estará todo todo barajado la carta pues normalmente se compone con un símbolo y un texto que todo esto es mismo el embaucador tiene una iconografía característica un icono y un texto ¿vale? pero eso es la manera de reconocerlo tanto el ángel como el demonio tienen las mismas acciones ¿vale? repetidas por dos ya sabemos que va a haber dos embaucadores va a haber dos secuestradores de cada parte para que te vayas también haciendo el cálculo entonces estábamos en que yo en mi turno de las tres cartas que tengo bajo cunas si el contrario decide atacarme y la carta suya se la lleva a su jaula la saca de mi jaula y se la lleva a la suya la lleva en el en el mismo orden y de la misma forma que me la ha quitado a su jaula boca arriba si está boca arriba en este caso y si suceden unas determinadas acciones y estás boca abajo pues te la lleva boca abajo ¿qué pasa si? a ver te lo he mezclado sí, ahora mezclamos más todavía yo voy a coger aquí por ejemplo ¿qué pasa si en vez de un ángel yo coloco un demonio que pueda hacerlo para engañar porque básicamente el juego se trata de no solamente la carta que yo cojo ir calculando si ha salido la que falta o no es intentar engañar al otro para que decida quitarme o que que yo le engañe y la carta se quede aquí si me decida atacar aquí y es un demonio y es una carta mía automáticamente pasa al ejército ¿vale? entonces el ejército ¿qué es lo que hace? lo que va a hacer va a ser que impedir que yo te robe carta de manera que si yo ahora mismo te quiero robar esta carta que tú acabas de poner si fuera tu turno yo descubro que ha puesto un ángel un ángel un demonio imagínate que es la suya porque él es los demonios en este caso si yo él ha puesto un demonio yo se lo la ataco y se lo quiero liberar como en teoría tú no tenías aquí yo tengo el ejército mayor me lo podría llevar si yo no tuviese aquí ejército y él tuviese aquí un ángel de ejército yo no podría llevármelo para eso sirve el ejército para impedir que te lo lleve ¿por qué tienen unos textos y otros y este numerito algunas de las cartas? porque si yo quise robarte ahora mismo o pudiera haberte robado esta carta porque tengo igual o mayor ejército yo te la podría llevar yo te la podría robar yo me llevaría la carta y el numerito que pone aquí o sea no solamente la carta que hay sino tres cartas tres cartas más que tú aquí tuvieses vale 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 te llevaría una dos si no hay más no hay más pero una tercera podría llevar estas se quedarían así también ¿vale? porque porque luego hay una carta que si tú quisieras poner por ejemplo yo soy el el demonio tú eres el ángel ¿vale? si tú me pones un ángel con un texto con este texto que te va a beneficiar a ti y lo pones boca abajo y yo te lo libero tú automáticamente pasas este ángel a ejército tuyo pero harías el activarías el la acción entonces con eso juegas un poco es la manera de poner una trampa al contrario en vez de una carta de encerrar una carta contraria que es la que yo quiero yo pongo un ángel mío con una acción y si yo te la libero es como si hubieses hecho la trampa y en ese caso sí que se cumple el texto vale en mi caso igual si yo pongo aquí un demonio para intentar engañarle a él dispararía esto de aquí iría automáticamente al ejército y lo dispararía aquí va a subir independientemente de los ejércitos que haya si tú me descubres una de mis cartas aquí pasa al ejército y se activa ese texto el ejército muchas veces va a haber momentos donde tú estés más retrasado o no tú puedes automáticamente si tienes un demonio con texto o sin él ponerlo aquí y sumar ejército vale eso lo puedes hacer gratis en lugar de coger tu acción de atrapar o intentar ponerme una trampa vale subes a ejército el ejército que cuenta o sea si subes un ejército de esta manera con texto el texto no se contaría ya me imaginaba si tú has activado un texto aquí activo contabiliza el texto o sea hay textos que son permanentes que tienen una por ejemplo el comandante que hace que tu ejército mira aquí tengo yo uno tú si me pones un comandante aquí si lo pones tú no pasa nada pero si me lo activas lo que hace es que tengas las cartas que tengas aquí una o yo tenga aquí las cartas que tenga una o diez el comandante mientras esté ahí activado siempre va a tener tu mayor ejército hay dos cartas que son así una es el una es el protector que mientras tengas esta carta visible también vas a anular la próxima acción que tengas contra ti o sea tú si pones el protector y lo has activado normalmente para recordarlo mientras esté aquí vas a poder anular la siguiente acción mala contra ti vale y luego el objetivo acabar agotar el mazo de aquí cuando se agota el mazo de aquí contamos cada una las cartas que tenga se separan bueno estas no cuentan solo para el desempate las que tengas en el ejército y tú cuentas yo contaría las cartas que hay aquí de angelitos yo las contaría y tú contarías aquí las cartas que tienes como demonio vale entonces el que tenga más ha ganado listo pues podemos jugar ya se jugar luego a cada uno se le da bueno lo tengo así puesto porque al principio vale para recordar al principio porque también como es un juego de engaños si tú estás así leyendo y tal pues a lo mejor va a darse a entender al contrario que te descartas con texto si si te la sabes bien pero al principio pues sí que ayuda a lo mejor o si tú me engañas haces así como que lees pero no estás leyendo nada o sea es una pieza más para poder jugar al engaño a ver así al principio pues no como no te sabes las cartas que hay sí yo tendré que leer pero no te preocupes hay una carta la importancia de que estén así como caigan es porque a lo mejor hay una carta que te dice coge dos cartas que estén boca arriba sin desordenar y las devuelves al lismo a ti te interesa que sean tuyas que ya han salido porque a ti no te cuentan las tuyas pero si ya han salido las devuelves al lismo para que tengas la posibilidad de que te vuelvan a llegar vale por eso es importante que estén así o hay veces hay otra aquí que es el secuestrador que lo que te hace es cambiar la pila por el contrario toda la carta entera y entonces hay veces que a lo mejor hay muchas pero están boca abajo pero tampoco sabes si son de las tuyas o del otro entonces vas un poco con esa historia vale y esto pues como se dice siempre como mejor se aprende eso empezando a jugar que barajo tú has barajado yo me fío si dale un par de movidas y ya está lo bueno es tenerla enfundada que se baraja siempre mejor bueno aquí si quieres cortar la cámara también soy parte del juego gracias por su colaboración cada uno elige dos cartas bueno se pillan dos cartas muy bien y el que empiece antes tú mismo que es tu venga tu guarida y yo tengo que tengo que cazar demonios si robando uno tú tienes que cazar ahí demonios vale pues esto yo ahora te atacaría digo venga ahora me interesa no tengo vale como es una mía me la llevo yo vale y ahora me tocaría a mí me llevo uno entonces tiro por aquí si puedes ver lo que tengo aquí es poca cosa cuando uno empieza tampoco sabe vale pues yo esta por aquí sin que no se ha visto vale yo no lo voy a coger voy a coger aquí y voy a jugar esta yo voy a seguir dando ahí guerra ves aquí ahora he liberado una mía tiraría y me llevaría tres no hay de momento para mí pues yo me voy a levantar esta la llevaría y me la llevaría muy bien muy bien y me toca a mí y le voy a poner esta ahora te voy a dejar de momento por ahí llevo aquí y me meto esta muy bien yo voy a coger y le pongo esta vale entonces te voy a atacar la llevo ese móvil por dios tenéis una vida el mío mira lo he quitado por ahí la llevo por ahí hostia estáis muy solicitados vale venga yo voy a levantar aquí el mío la llevo vamos a ver pues vamos a levantar levanta lo ha rajado lo ha rajado muy mal yo te voy a levantar ahí mira para mí y te llevo me llevaría dos una y dos ahora me cojo yo aquí y ahora sí voy a poner un ejército es que no me están saliendo pues ya decía ya esa la yo te voy a atacar tengo ejército mayor me llevo esa esta y esta vale pues venga vamos a probar ahora mismo no seguiría ahí porque tengo el ejército mayor ah vale entonces no me lo podrías robar de ahí vale vamos a coger por aquí venga venga ves ahora aunque yo tuviese tenga un ejército mayor tú esa va y harías esto dice quítale de tu oponente dos guerreros de su ejército y ponlos en su jaula también quitarías esta de momento a mi jaula muy bien y la historia la voy yo y ahora iría voy a colocar aquí pues yo tengo un comandante pero no está activado es verdad pues entonces me lo guardo en la mano esa la puedes poner ahí para que yo yo ya ahora sé que tienes un comandante que se activará el argumento y por ejemplo pues no te voy a coger ahora voy a seguir aquí a lo mío se me había olvidado eso pequeño detalle el detalle es que que ya con el tiempo uno eso es lo que hace el juego vamos que al final la primera partida es así venga para aquí vale pues esta sube aquí ya tengo dos de ejército y esta sin desordenar ves en la jaula yo ahora cojo dos que tenga boca arriba que me interese por ejemplo el fiskón venga que no quiero que vuelva y no no tengo más bueno pues mira el comandante que las buenas y las meto otra vez aquí vale 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 si te ataco y esta me llevaré a esta y dos más muy bien a paliza ¿eh? a ver que hago yo tampoco soy muy bueno ¿eh? así que mis juegos vale pues tengo mucho que perder pues esta no porque tengo el ah de verdad que no puedo un comandante no sé si es el de antes es el que hay que intentar poner ahí ya ya bueno te toca la sí 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 es tú vale venga la voy a ver ahora va para arriba y esta es la que manda siempre es esta vale mira dos cartas del limbo elige una para tu jaula y devuelve al fondo la otra estas dos y esta y esta y esta y esta vale 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 vamos a ver la voy a poner así porque la siguiente cosa que sea mala para mí mientras esté aquí la paro sigue contando como ejército tengo tres vale pues voy a jugar esta aquí y te pongo esta vale te la miro sería para mí una dos y tres y ahora hago yo venga no sería tuya pero sería secuestrado no te la puedes llevar por esto vale sí vale pues vamos a seguir mirando la subes y ahora si tienes el ejército mayor que el mío ahora si ahora si puedes mandar un poquito ahí si lo tengo ahora mismo todo ángeles me fastidiaría así un poco porque te obligaría a llevar vamos a intentarlo que da igual que da igual sigue siendo el tuyo ahí a mí lo que me dice es mirar dos cartas del limbo sería mirar bueno da igual miro yo estas dos y me quedo con una y esta por adentro vale pues ahora yo robaría te has subido ahí te has quitado la posibilidad de ya no tengo comandante de comandante la primera carta de la jaula del tu oponente arrastra cartas y además una carta tuya con tal pues sí o sea que te llevarías esta y tres más eso es una dos y tres cuando has estado en el comandante ahí es cuando te convenía meter siempre que tuvieses es la posibilidad de meter demonios ahí en tu jaula vale ya estabas tú mirando así que ahora juego yo si vale pues esta vale la miro pues te llevas esta con tres si además en el orden ese uno dos dos y tres y tres y ahora porque tengo yo tres ah pero el dedo ha saltado en algún momento si bueno ah porque miraste una y te cogiste una a la mano la habilidad esa si pero no era a la mano tenía que verla chaval ah pues eso era de hecho me había quedado con esta la dejo ahí ahora si venga vamos a probar vale pero sigue teniendo cinco ah que tienes cinco pensé que tenías cuatro vale vale no es es esta da mira venga la miro no es esta y tres más dos y tres Es la que hay del cartón de ahí. Qué destrozo. Vale. Pues yo, nada, no puedo hacer nada, cojo esta y ya está. Y lloro. Cojo esta y lloro. Cojo esta de aquí. Y nada, yo cojo esta aquí. No la miro, venga. Y ahora, ¿cuándo se contará todo esto? Aquí la historia, no las voy ni a mirar. Tengo que rompillar. En este caso, lo que se quitaría esto, se cuentan todos estos y en caso de empate, sí que se cuentan los ejércitos. En caso de empate con los ejércitos, sí que se tiene en cuenta la numeración. Lo que hayas tú arriesgado a poner aquí. Vamos, la primera partida, pues lógicamente, lo que tienes, como no sabes ni lo que va a salir ni nada, lo que tienes es esto. O sea, trucos para ir aumentando ventajas. Coloca tu ejército. Siempre te conviene tener un ejército mayor para poder arriesgar. Me han salido muy poquito. Me han salido todo el rato demonios. Claro, a mí al principio no me ha salido, o sea, todo ángeles. No podía poner demonios y estábamos en un tiralla floja. Pero al momento que te van ya saliendo un poco, sí que le puedes ir pillando el tubillo. Y no tiene más, el juego es esto. Qué curioso. ¿Y cómo funciona el modo solitario? Y el modo solitario es exactamente igual. Solo que el ataque del bot va a depender de la suerte. Eliges un dado, una moneda, lo que tú quieras, tiras un dado. Si sale impar, te la ves. Si sale impar, te deja. Vale. Entonces es exactamente la misma mecánica. Yo cojo, me robo dos. Venga, empezamos. Tiro una. Pues venga. Ahora tiraríamos una moneda o el sistema que hayas elegido de que quieras que te mire o no. Si no te la miras, continúa. Y si la miras, pues ya está. El turno del bot lógicamente lo que hace es llevarse una carta. Y ahí decides tú si la quieres o no. También sigue primando lo de si le revelas una suya que fuese una de las suyas igual, va subiendo. Entonces vas como un poco jugando contra el azar de lo que vaya tocando y tienes un baremo de puntos. Venga, jugar a ver quién gana más de tantos puntos. Ya los niveles ya los pones tú. Pero es generar un sistema que te permita pues eso, que funcione más o menos. Aunque sea esta vez más azar, pero vamos. Es un poco lo que sustituye la cara de póker si estamos jugando, ya sabiendo de venga, pues te cojo esto. Y al final ha funcionado bastante bien eso. Juegos de pareja y juegos así con niños que al final se pican ellos muchísimo y funciona muy bien. Al final esto de que te la miro o no te la miro me vas perdiendo ese punto de frustración metiendo además cartas bombas como el de secuestrador que le quita la frustración esa de alguien que vaya perdiendo y de repente tiene la posibilidad de poder recuperar. Pues estaban así medidas un poco ese tipo de acciones. Pues nada, pues aquí tenéis el juego si queréis apalizarme, comprarlo e invitarme a jugar. El consejo que os puedo dar. Para tu cumpleaños, Lucía. Y nada, Pablo, mucha suerte en la campaña. La seguiremos de cerca. Y ya sabéis, tenéis el enlace en la descripción que os lleva directamente para que podáis echarle un ojillo. Y ya veremos qué tal este Good & Evil y cómo funciona Emberkami. Así que gracias y hasta la siguiente. Adiós.